Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y según el diputado José Sierra, el contratista y la gobernación de Arauca suspendieron el contrato de alcantarillado en Puerto Nariño por causa del invierno. La comunidad desconoce la suspensión del contrato. Para el diputado del Zarare, José Trinidad Sierra Sierra, el contratista y la gobernación de Arauca suspendieron los trabajos del contrato de la construcción del alcantarillado sanitario en Puerto Nariño por causa del invierno. Mire, ese es un proyecto que venimos trabajando desde el principio de este gobierno y que en este momento ya se encuentra contratado, se encuentra la interventoría funcionando y por debido a problemas de invierno se tuvo que suspender. Yo estuve hablando con la Secretaría de Infraestructura, que es donde corresponde este contrato y me dicen que el contratista ha estado pendiente de volver a iniciar la obra, pero se tiene la problemática que los niveles de agua en el sector han sido muy altos y tenemos que recordar que Puerto Nariño se inundó poco después de que inició a realizarse la obra y que también se hizo una obra de un puente a la salida de Puerto Nariño para lograr mitigar el problema de inundación y pues eso llevó a que la obra se suspendiera como tal. Según el líder político, la Secretaría de Infraestructura Departamental se comprometió a hacerle un requerimiento al contratista. Hablaba ayer con la Secretaría de Infraestructura y me dice que esta semana se le hace requerimiento nuevamente al contratista para iniciar la obra y me dice que el contratista tiene bodega en Puerto Nariño donde ha comprado la gran mayoría de materiales que se van a utilizar para esta obra, ya se encuentran comprados y listos para arrancar tan pronto, se den los inicios o se legalicen los documentos de inicio de la obra y el tiempo lo permita. La negligencia es de la Secretaría de Infraestructura Departamental por no comunicarle a la comunidad de Puerto Nariño de la suspensión del contrato. Si la comunidad está diciendo que no saben qué ocurrió fue porque no se socializó y sí es un error de la Secretaría y es un error del mismo contratista, pero sin embargo yo quiero dar un parte de tranquilidad porque los recursos están en una fiducia, lo que tenía que entregársele a ellos para el inicio de la obra pues se comprueben materiales y ya se inician, la Secretaría dice que se inician los trabajos nuevamente la próxima semana. Esto se da luego que Noticias La Lupa Araucana denunciara sobre los incumplimientos del contratista con los trabajos en este centro poblado y la pregunta que todos se hacen, dónde estará el contratista con el 30% del anticipo.